Te presento a Daphne South, una mujer que desafía las convenciones y redefine el concepto de belleza y juventud a sus 95 años. Su figura esbelta y su energía desbordante hacen preguntarse a cualquiera cómo lo hace, cómo ha logrado mantenerse tan radiante y activa a lo largo de tantos años. ¿Cuál es su secreto para seguir siendo una modelo muy solicitada, incluso más que muchas personas décadas menores que ella? Y quizás la pregunta más intrigante, ¿qué papel juega la pasión por su trabajo y lo que come en su longevidad extraordinaria? En esta historia, te embarcaremos en un viaje fascinante a través de su vida, descubriendo no sólo las respuestas a estas preguntas, sino también los momentos que definieron su carrera, las dificultades que superó y las lecciones valiosas que ha aprendido y aplicado a lo largo de su camino en la industria de la moda. Así que prepárate para ser inspirado por una mujer cuyo espíritu y enfoque de la vida están demostrando que la belleza y la vitalidad pueden perdurar, desafiando incluso los estereotipos de la industria de la moda y las criticas que ha recibido por no someterse a cirugías plásticas. Daphne South es un nombre reconocido en la industria de la moda, es aplaudida por su encanto perdurable y su sofisticación sin edad. Nacida en 1928 en un pequeño suburbio de Londres, su vida no siempre ha sido desfiles de moda y flashes de cámaras. Criada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, su familia enfrentó muchas dificultades y su infancia fue marcada por la austeridad. Pero el destino tenía reservado un camino diferente para ella. Mientras se presentaba en una función de danza local a la edad de 21 años, un cazatalentos la descubrió y tan solo tres años después, Daphne se convertiría en una de las modelos más reconocidas del momento. Sus rasgos particulares y porte inigualables se convirtieron en sinónimos de belleza y elegancia en el mundo de la moda. Pero su camino no estuvo exento de espinas. Enfrentó múltiples retos en su vida personal, incluyendo una vida familiar complicada y la pérdida de su amado esposo. Sin embargo, en lugar de rendirse ante las adversidades, las utilizó como oportunidades para aprender, crecer y fortalecer su espíritu. Decidió retomar su carrera como modelo a los 70 años, reconstruyendo su reputación y reclamando su lugar como una de las figuras más veneradas de la industria de la moda. Esto no fue una tarea fácil para ella, ya que muchos la presionaban para que se sometiera a cirugías antes de regresar. Sin embargo, ella es una firme creyente de la belleza natural y decidió hacer las cosas a su manera. Hoy, a sus 95 años, continúa deslumbrando al mundo con su gracia y sofisticación, posando para revistas y desfilando en pasarelas, demostrando al mundo que la belleza y la vitalidad no tienen límites de edad. Ella sigue una dieta deliciosa y rejuvenecedora, de la cual te iremos contando más detalles. Cada mañana, comienza su día con una taza de té caliente, una costumbre que le aporta la hidratación necesaria y un comienzo energizante para el día. Además, consume grandes cantidades de fresas, arándanos, kiwis, espinacas, cal, col rizada, pepinos, zanahorias, pimientos rojos, brócoli y tomates, lo que es beneficioso para su salud en general, pero también tienen propiedades rejuvenecedoras. Además, mantiene una relación creativa con los alimentos. Por ejemplo, si no le gusta la textura de ciertas verduras cocidas, las prepara de forma diferente o las consume crudas. Aunque no se niega a los antojos, le encanta el chocolate y siempre tiene alguna barra en su despensa. No se trata de una indulgencia excesiva, sino de un pequeño lujo que le proporciona alegría y satisfacción. En cuanto a la hidratación, Daphne considera que el agua es vital. Siempre tiene agua a su lado, especialmente durante sus caminatas largas. Si siente que su piel está seca, sabe que no está bebiendo suficientes líquidos y aumenta su consumo de agua. A pesar de su amor por la comida y su aparente ausencia de restricciones dietéticas, mantiene su figura enérgica y esbelta a través de una relación equilibrada y consciente con la comida. ¿Pero qué papel juega la pasión por la moda y lo que come en su longevidad extraordinaria? Antes de llegar a eso, hablemos sobre una parte importante de su enfoque hacia su bienestar y su compromiso con una rutina de ejercicio regular y actividades físicas. Este compromiso ha sido clave para su capacidad de mantener su figura esbelta y su salud general. Cada mañana tiene un ritual al que se adhiere fielmente. Comienza el día con algunos ejercicios de yoga, prestando atención a las necesidades de su cuerpo. Este ritual no solo la ayuda a despertarse y prepararse para el día, sino que también es un ejercicio de atención plena, ya que le permite sintonizar con las necesidades de su cuerpo y prevenir lesiones. Además del yoga, tiene una rutina de paseos regulares que realiza sola o con amigos. Caminar solo 30 minutos al día contribuye a mantener su salud general, fortalecer su sistema cardiovascular, robustecer los huesos, reducir el exceso de grasa corporal y aumentar la resistencia y potencia muscular. También practica danza y ejercicios de respiración para aumentar su conciencia corporal. Como parte final de su rutina matutina, baila al ritmo de sus canciones preferidas. Es una forma creativa de mantenerse activa mientras disfruta de la música que le gusta. A través de la actividad física, ha encontrado una forma de mantenerse en forma, cuidar su cuerpo y lo más importante, disfrutar de cada día. A pesar de su avanzada edad, hay dos nutrientes que Dafne utiliza actualmente para mantenerse joven. El colágeno, la proteína más abundante en nuestro cuerpo, es el superhéroe detrás de la piel firme y flexible, el cabello brillante y las uñas fuertes. Con la edad la producción de colágeno disminuye, pero los suplementos pueden ayudar a reponer estas reservas valiosas, manteniendo así nuestra apariencia juvenil. Además, los ácidos grasos omega-3, presentes en alimentos como el salmón, las nueces y las semillas de chía, también son beneficiosos para la salud general y la apariencia juvenil. Ahora, aquí está la parte emocionante. ¿Sabías que puedes preparar una bomba de colágeno en casa? Así es, tenemos un video maravilloso que te muestra exactamente cómo hacerlo. Si estás interesado en recibir este video de forma gratuita, deja un comentario y con gusto lo enviaremos. Después de nutrir su cuerpo desde adentro con una dieta equilibrada y una buena dosis de ejercicio, ella no olvida el cuidado exterior. Su piel es el lienzo que todos ven y también recibe un cuidado especial. Primero, lava su rostro con un limpiador suave para eliminar cualquier impureza de la noche. Luego, con un tónico, equilibra el pH de su piel, preparándola para lo que vendrá después. 3. Aplica un suero de vitamina C. Este suero se encarga de nutrir su piel en profundidad, atrayendo y reteniendo la humedad en la superficie de su piel. Al absorber este líquido mágico, su piel se ve más suave, más firme y más brillante. No pasa un día sin que aplique su crema de colágeno, este preciado ingrediente vital para la elasticidad y firmeza de la piel. Así es como a sus 95 años, mantiene una piel que parece de 70. Pero su verdadero elixir de la juventud no se encuentra en su dieta, en sus cremas o en su rigurosa rutina de ejercicio. Su secreto más grande es aquel que la hace brillar desde adentro, es su amor por las personas y su trabajo. Su trabajo es algo que nunca ha dejado de lado, algo que, según ella, nunca renunciaría. Ella ve el trabajo como un motor, algo que necesita mantenerse en movimiento para funcionar adecuadamente. Datme considera que las personas a menudo abordan el trabajo desde una perspectiva equivocada y, como resultado, lo abandonan más adelante en la vida. Pero para ella no sólo se trata de trabajo, sino también de compartir, de la conexión y la comprensión mutua. Valora el amor en todas sus formas. Cree que el amor no se limita al amor romántico con una pareja, sino que puedes encontrar a tu alma gemela en la amistad, en la familia, en la pasión por lo que haces. De hecho, a pesar de haber perdido a su esposo, aún se considera una enamorada por la vida. Porque para ella, el amor no es algo que disminuye con la edad, sino todo lo contrario. Vive su vida con pasión, con amor, con un anhelo de conectar profundamente con los demás. Y eso, más que cualquier rutina de cuidado de la piel, dieta o ejercicio, es lo que realmente piensa que la mantiene joven. Daphne Self nos ha demostrado que la belleza y la juventud no se encuentran en los números, sino en la pasión, el amor y la forma en que vivimos nuestras vidas. Si te gustaría escuchar una historia más cercana a casa te invita a ver el video de Venancia Morales que con asombro 110 años se mantiene ella sola.